La Palabra de Dios en tu Vida Cuando Dios te dice levántate, tú te levantas y haces lo que antes no te hayas atrevido a hacer Ahora cuando Dios me dice a mí, levántate y haz esto, me levanto inmediatamente porque si no lo hago yo, no va a ser otro Marcelo Salas presenta su nuevo libro, Sedientos por su Presencia Conocerás a un Dios lleno de amor que busca intensa y desesperadamente un encuentro personal contigo Aumentarás y potenciarás tu nivel de pasión por Dios hasta llegar a lugares de intimidad que jamás imaginaste Sedientos por su Presencia Siempre me he preguntado por qué la gente es tan pusilánime y no puede terminar lo que empezó Por qué siempre la gente está hablando de lo que no pudo lograr, de lo difícil que es la vida Por qué siempre están poniendo la mirada en los octáculos Por qué no ponen la mirada en el Dios Todopoderoso Por qué no activan su fe y se levantan y aprenden a sobreponerte a sus fracasos Por qué no mantienen una visión de futuro donde puedan ver a Dios haciendo las mejores obras, las mejores hazañas en su vida Amigo televidente falta pasión por Dios, la pasión por Dios es lo que mantiene a una persona con una perspectiva de reino Pastor ¿Qué es eso? Cuando tú tienes una relación con Dios que alimentas a diario Que provocas fruto de la alabanza, la adoración, la lectura de la palabra y de alimentar tu fe Todo el tiempo estás viendo con los ojos de Dios Entonces cuando empiezas a ver con los ojos de Dios fruto de esa pasión que tienes por Dios Y fruto de atesorar la palabra de Dios se acabaron los imposibles Es más tu fe empieza a alimentarse de gigantes, de desafíos Es así como la fe se alimenta y es ahí cuando empiezan a venir las mejores ideas Es ahí cuando te vuelves creativo, es ahí cuando no puedes estar tranquilo Es ahí cuando estás buscando siempre la forma de mejorar y buscar la excelencia en todo lo que haces Y es ahí cuando ves a Dios honrando tu fe Porque la única forma de agradar a Dios es por medio de la fe Y la fe te lleva a dar pasos de acción, no te dejan en un mismo lugar Yo te desafío a que eches mano de esta enseñanza Y no toleres más en tu vida esa pasividad Ese fracaso que cabalmente tiene su origen En la falta de pasión por Dios, en la pasividad, en la falta de perspectiva Dios ama con todo su ser Dios lo ama a media Y Dios quiere que tú lo ames de esa forma Que tu corazón arda de fuego, de pasión por Él Los hombres y las mujeres que han aprendido a relacionarse con Dios de esa forma No fría, no religiosa Sino en base a una relación de 24 horas Son personas que no pueden estar estáticas Estas personas son las que permanentemente están haciendo transiciones Saben por qué, porque perciben, se han dado cuenta espiritualmente Que fueron creados a imagen y semejanza de Dios Y si usted es imagen y semejanza de Dios Entonces usted no puede estar estático Porque Dios te creó y te trajo aquí al mundo Para cumplir un propósito No te trajo para que vayas al colegio Estudies, te cases, tengas hijos, envejejas y mueras No, esas son actividades que forman parte de la vida Esos son momentos extraordinarios de la vida Pero son secundarios El matrimonio, tu primer hijo, tu profesión Esos son elementos de la vida Pero la vida es Cristo Y si Cristo está en ti Tú tienes que desarrollarte Hasta el último segundo de tu vida Tienes que estar haciendo transiciones de forma continua ¿Por qué? Porque Dios es así ¿Te has dado cuenta cómo Dios creó el universo? ¿Cómo creó el ser humano? El ser humano no puede detenerse O está creciendo O está desarrollándose O está haciendo transiciones O está estancado Y otros están decreciendo Están degenerando Son tres clases de personas Las que siempre vas a encontrar Aquellos que están haciendo transiciones Y están yendo de un estado a otro Están los otros que en algún momento lo hicieron Pero se estancaron Por temor Por falta de disciplina Por falta de esfuerzo Se cansaron Dejaron de echar mano de la gracia Quisieron hacerlo de sus fuerzas Y se frustraron Y hay otros que ya están en estado de decadencia Pastor ¿Qué es eso? Están en un proceso de descomposición Ya no aspiran a nada No sueñan No creen en nada Están resignados con su realidad Yo no sé con cuáles de los tres Usted se identifica Pero hoy te voy a hablar De un mandato Que Dios te da en la Biblia Te dice Levántate y resplandece Dice Dios Eso es un mandamiento No te está diciendo Sabes que Mira si Si tú quieres Si hoy te sientes un poco mejor Levántate No es un mandamiento Diga conmigo mandamiento Quiero por favor Que abra su Biblia En Isaías 61 Levántate Levántate Implica una acción Ok Levántate Implica una acción Que me va a llevar a destino Levántate Dice la Biblia Y resplandece Eso es Deja que mi vida Dice Dios Se manifieste A través de ti Levántate Resplandece Porque ha venido Tu luz Y la gloria De Jehová Ha nacido Sobre ti Eso es Hijo Tú tienes un destino Te dice Dios Levántate Todos los días Y replanteate La forma Como estás viviendo Vuelve a retomar La visión Dice Dios ¿Cuál es la visión? Tú Eres un discípulo Mío Un discípulo Alguien que adopta La forma de pensar De actuar De vivir De un maestro Nuestro maestro Es Cristo Entonces la Biblia Me dice Alcanza tu destino Tu destino Es Cristo Mientras te encuentres En esta tierra Tú tienes que ir creciendo Tienes que ir madurando Tienes que ir desarrollando ¿Qué cosa? Dice la Biblia Conocimiento De la palabra Al conocimiento De la palabra Dominio propio Para no ser Un oidor Olvidadizo Sino que lo que yo Aprenda Lo voy a vivir Entonces cuando Dios Te dice Levántate Y resplandece Ah has estado Amando al Señor Has estado Obedeciendo Cuando Dios Te dice Levántate Tú te levantas Y haces Lo que antes No te hayas Atrevido a hacer Ahora cuando Dios Me dice a mí Levántate Y haz esto Me levanto Inmediatamente Porque si no lo hago Yo Lo va a hacer Otro Tengo una escuela De obediencia De honra Mi Señor De fe Yo tengo destino Yo no voy a esperar Envejecer Y engordar Y engordar A la que un viejín A la que morirme No Hasta el último día De mi vida Voy a servirlo Al Señor Voy a estar En las calles Predicando Voy a estar Organizando Cruzadas Voy a estar Haciendo Programas De televisión Voy a estar Haciendo Libros Voy a estar Preparando Un legado Para mis hijos Para mis nietos Y para los tuyos Levántate Y resplandece Te dice Dios Oh poderoso Diga conmigo Levantarse Implica acción Determinación Decisión Esfuerzo Resplandecer Es la consecuencia De levantarse La gente Que tiene fe Que es proactiva Que no está esperando Que Dios lo haga todo Que ellos están haciendo Que las cosas Acontezcan Para ellos Está el favor De Dios El poder La sabiduría La gracia Las conexiones Es para ellos No es para el pasivo Si hay una maldición Terrible En el ser humano Es la pasividad Yo les he descubierto Es la pasividad Te están Te están liberando Te están desafiando Te están empoderando Y tú estás ahí Resignado Acostumbrado A lo mismo No quieres hacer Un esfuerzo más No quieres retomar Sueños Anhelos Te has resignado Ya Hijo La vida es una Dios te da Una oportunidad Nomás Lo que no existe En vida No lo vuelvas A hacer nunca más Por eso No hay tiempo Para perder Hay tiempo Donde usted tiene Que estudiar Y darle duro Porque después Hay tiempo Donde usted tiene Que trabajar Ponerse en acción Hay tiempo Donde hay que buscar A Dios duro Porque después Hay que ir Y dejar Las obras Del diablo Y cambiar Realidades Ciudades Naciones Hay tiempo Usted tiene Que sembrar Porque van A venir Tiempos De cosechar Dice Eclesiastes Todo Tiene Su tiempo Salmos 84 7 Irán De poder En poder Verán A Dios En su intimidad Sion Significa El lugar Donde tú Vas Y lo buscas A Dios Puede ser Aquí en tu casa Sion Es el lugar Donde tienes Un encuentro Con Dios Y dice Que ellos Irán De poder En poder Porque Porque Dios Es así Cuando se le aparece Abraham le dice Cuando se le aparece A Moisés Y a todo su siervo Él se llama Por el todopoderoso Entonces lo normal Es que usted vaya De poder En poder Ahora Ese poder No es mágico Es consecuencia De que tu corazón Arde de amor Por él Es consecuencia De las horas Que le tiras Leyendo la Biblia En vez de leer Lagarteando Tú estás leyendo La Biblia En vez de estar Mirando videos Pornográficos Chistes Tontera Tú estás leyendo La Biblia Háblame Dios Enciende mi corazón De pasión Por ti Hazme un hombre Entendido Hazme un hombre Sabio Bendito Sea El Señor Entonces Tu corazón Tiene que estar Así Ardiendo Entonces Se cumple El deseo De Dios Me estás Amando Con toda Tu mente Con todas Tus fuerzas Y con todo Tu corazón Todo se potencia En ti Las ideas Que nunca En tu vida Las habías Tenido Dios Te las da Fresca Léalo Jesús dijo En ella Encontrarán La vida Hijo Lee la Biblia Pero no lo veas No lo leas Como historia Léelo Como una carta De tu amado Que te dice Ve por acá Ve por acá Ve por acá No No permita Que su corazón Humano Natural Le direccione La vida Porque el corazón Natural es Engañoso Para eso Cristo fue una cruz Para ser tu Señor Tu amo Ya no Ya no se pertenece Usted Es de Él Entonces Él a través De su Espíritu Santo Y la palabra Te empieza a direccionar Cada vez Que usted se encuentre Dependiendo De su corazón De sus pensamientos Usted Es la persona Más inestable Menos confiable Confusa Cada vez que tu mente Está más alineada A la palabra Cada vez que tu mente Está alineada Al Espíritu Eres la persona Más cuerda Más fuerte Más saludable Tienes sabiduría Discernimiento Se da cuenta No se puede Sin Dios Y sabe que A Dios No le importan Tus comienzos A Dios Lo que le interesa Es que tú Termina lo que empezaste 52 1 Leemos todos Despierta Despierta Vístete De poder Dice Puede creer eso Usted se puede vestir De poder Claro cuando cambia Su forma de pensar Vístete de poder Que sería Vestirse de poder Vestirse de la palabra Recordar Quien eres En Cristo Jesús Recordar Tu identidad En Cristo Jesús Tú eres Más que Juan Pérez Eres un hijo De Dios Y Dios te ha dado Autoridad Para que lo representes ¿Se entiende o no? Por eso usted dice Vístete de poder Oh Sion ¿Quién es Sion? Usted hermano Usted que lo adora Que lo ama Sion es sinónimo De adoración Lugar de intimidad De encuentro Vístete Tu ropa hermosa Oh Jerusalén Ciudad Santa Porque nunca más Vendrá a ti Incircunciso Pecador Ni inmundo Y te pondrá Las manos sucias Vístete de poder Vístete de gala Vístete de justicia Vístete con mi sangre Dice el Señor Bendito sea el Señor Porque muchos No pueden hacer Esa transición Esa transformación Número uno No ponen de su parte Usted tiene que quererlo Y decir no Mi vida cristiana Va a estar caracterizada Por un continuo Crecimiento Que es crecimiento Conocimiento puesto En práctica Mi vida va a estar Caracterizada Por un crecimiento Continuo Porque muchos No pueden experimentar Ese cambio Dios los llama Pero ellos No responden Les gusta quedarse En ese estado Pasivo Resignado Dios quiere hacerse Uno contigo Pero tú no lo dejas Tú estás lleno De ideas No yo voy a ir Despacio No yo no quiero Comprometerme mucho Que tú crees Que es esto Cuando deberías correr Y comprometerte Con Él En vez de dilatar El tema Porque Dios No puede hacerse Uno contigo Porque tú todavía Sigues lleno de ideas Tú eres autosuficiente Tú eres mucha cosa Usted quiere crecer Hermano Usted quiere cambiar Usted quiere hacer Transiciones En su vida En su matrimonio En su hogar En su economía En su trabajo Vuelva a la presencia De Dios Ok Vuelva a la presencia De Dios Y cada vez Que se presenten Desafíos Problemas En su vida Usted va a poder Responder con fe No con temor ¿Sabe por qué? Está ardiendo De la presencia De Dios Y usted sabe Que Dios Está con usted Nunca más Usted se va A paralizar Mientras más Grande sea el desafío Se va a volver Más agresivo En el buen sentido De la palabra Estamos acá David miró A Goliad Y dijo Es tan grande Que no puedo fallar Dijo Y los otros soldados Miraron al mismo Goliad Y dijeron Es tan grande Que no lo podemos vencer Es un tema De perspectiva Cuando salga A enfrentar la vida Salga con fe No salga Con su caringa De 50 centavos Salga con fe Eso se transmite Cuando vaya A pedir un trabajo Vaya con fe Póngase bonito Bonita No es que Vaya con fe Enfrente de la vida Con fe hermano Hay gente Que no va a creer En ustedes Hay gente Que los va a cuestionar Hay gente Que los va a hacer Sentir insignificantes Que van a hacer Ustedes Le van a poner Fe a eso No vayan a dudar De lo que son De lo que valen Y de quien está Dentro de ustedes No enfrente la vida Los problemas Con duda La duda Es lo contrario A la fe Y la fe Es la certeza De lo que espero Estoy convencido Seguro Nadie me mueve De esta posición Yo sé que Dios Está conmigo Fe hijo Fe Joel 3, 9 al 10 Proclamad esto Entre las naciones Proclamad guerra Que le está diciendo Dios Que proclame Que cosa Eso que significa Pastor Hijo Cambia de actitud La vida Es como un ring Tienes que pelear Por lo que quieres Tienes que tener Una mentalidad De guerrero De guerrera Diga conmigo La vida es difícil Pero de la mano De Dios La puedo enfrentar Con una mentalidad De guerrera Lo puedo hacer Con una mentalidad De guerrero Lo puedo hacer Nada es fácil Diga Nada es fácil Pero todo Es posible Con Dios Pero todo Es posible Con Dios Te dije Oh Poveroso Despertada Los valientes ¿Dónde están Los valientes? ¿Dónde están Los valientes allá? ¿Dónde están Las mujeres valientes? ¿Dónde están Los hombres valientes? ¿Dónde están Las mujeres valientes? Acérquense Vengan Todos los hombres De guerra Las mujeres De guerra Mejor es que vayas Cambiando de actitud Porque el diablo Te va a revolcar Cada vez que te Pille así Oh Poveroso Forjad Espada De vuestros Asadones Hijo Si no cambias Esto No hay Esperanza Para ti Dios te está Diciendo Deja de hablar Palabras de muerte Por más que seas débil Y fuerte soy Convierte cualquier cosa Que yo ponga En tus manos En un arma de guerra Dice el Señor Bendito Señor Juntados y venid Naciones todas Alrededor Y congregados Has venido allí Oh Jehová A tus fuertes Dios cuando te ve Ve un ejército De guerrero Ve un ejército De guerrera Tú te ves así Cuando Dios te ve No ve a la mujer Sufrida del barrio Te ve como una guerrera Porque su espíritu Te ve Yo te pregunto ¿Tú te ves así? El mensaje de hoy Busca llegar a tu espíritu Para impulsarte A buscar tu propia Experiencia con Dios No dejes pasar Esta oportunidad Acércate a Dios Con un corazón sincero Verás como Como todo empieza A cambiar Alza me esa silla Alza me esa silla Que la vea el diablo Que Jesús vive Gracias Señor Tú me has sanado La gloria para ti Ahora dásela tú al Señor Esto realmente es sorprendente Esto realmente es sorprendente La semana pasada la niña estaba con el ombligo inflamado Tenía una infección que salía pus Ella cuenta que dice que el ombligo estaba abierto La llevaron al médico Y la doctora le dijo Tienes que programar urgente una cirugía El ombligo El anterior domingo El anterior domingo Ella estaba aquí Y en medio de la alabanza Ella dijo Señor Hoy yo quiero ver tu gloria Y dice que cuando fue a su casa Puso las manos sobre la niña Y lloró Al otro día Al otro día la llevó al médico Para que la revisen Dicen que los doctores Buscaban y buscaban No había infección La cirugía ¡Aleluya! El ombligo se cerró por completo ¡Wow! Eso estaba lleno de pu Estaba abierto Estaba abierto Estaba asombrado Porque hasta con lupa La buscaba Y no había La buscaba con lupa Y no había La hermana estuvo cuatro meses Hospitalizada en el hospital Con cáncer En la matriz Y dice que ella vino Del hospital acá Usted oró Y el cáncer Desapareció completamente No tiene nada ¡Wow! Yo vine con suero No sé cómo Hace un mes vine De ahí que hay en el hospital ¿Tú viniste con cáncer? Sí Detestado el cáncer En mayo Me lo han detestado El cáncer en la matriz Y oramos aquí Aquí vine hace un mes Con suero Vine mal No podía ni andar Fui el día Lunes Ví a otro lado Me han dicho Usted no lo tiene ¡Aleluya! 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 De seis semanas ¡Esa es tu hija! Eso no es todo A la semana siguiente Ella fue a hacerse Una ecografía Y le dijeron Que su bebé estaba muerto Aquí está la prueba ¿Le dijeron que estaba muerto? Me dijeron que no tenía vida Que era un aborto retenido Que fuera a hacerme Practicar un negrado Que me lo saque ¿Y? Vinimos domingo ¿Y fuiste nuevamente Hacerte los análisis? Sí, al otro día El lunes Y me dijeron Que estaba bien Que estaba bien ¡Jesús está vivo! ¡Los muertos resucitan! ¡Alguien tiene que alabar a Jesús! ¡Wow! ¿Por qué no oras conmigo Y le dices al Señor Jesucristo Señor Jesús gracias Porque hoy tu palabra Quitó el velo que había en mí Ese velo de la pasividad De la cobardía De la pereza De las excusas Señor Gracias por recordarme Que tú me has dado Un espíritu de amor Poder y dominio propio Cabalmente Para enfrentar desafíos Y para ver tu mano poderosa Ayúdame Señor A tener una visión de reino Que yo en todo momento Pueda ver Que tú vas delante de mí Y que mientras yo me mantengo Haciendo las cosas Con una motivación correcta Señor tú te glorificarás Señor Jesús Ser Señor de mi vida Señor te entrego el control De mi vida Señor y te pido Que a partir de este momento No me dejes tranquilo Tranquila Inquiétame Llévame a buscar tu presencia A ser un hombre Y una mujer apasionada Por ti Porque es en esa búsqueda Y en esa pasión Que va creciendo Que tú te empiezas A manifestar Y a cambiar Mi forma de pensar De ver las cosas Mi forma de hablar Mi forma de enfrentar La vida Con todos sus dilemas Y sus desafíos Amén Espero que tu vida Nunca más vuelva a ser la misma Después de esta palabra De reflexión Tanto Dios Como nosotros Esperamos que te levantes Y hagas de tu vida Una vida productiva Sé proactivo Toma la iniciativa En todo lo que Dios Te ponga en tu corazón Para que tú puedas hacer Dios está contigo Hazlo Porque son los resultados Los hechos concretos Los frutos Y las metas alcanzadas Las que glorifican Al Señor Jesucristo Bendiciones Acércate a Dios Con un corazón sincero Verás como todo Empieza a cambiar Y no dejes de sintonizarnos La siguiente vez Por este mismo medio De comunicación Tiempo de cambio Te amo Por tu fidelidad Te amo Jesús Por tu fidelidad Cristo 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 Gracias por ver el video